Estaba un día en mi cantón viendo paumadrón y chingándome unas papitas, pero de repente me dieron ganas de chingarme unas quesadillas con queso badón, así que fui a mi cocina y me di cuenta de que ya no había tortillas, no lo dijo eso chingada madre me da hueva ir a la tortillería no mames, pero ni un chingada.